Mauricio, ¿qué es lo más criticable de Elon Musk en tu opinión? En mi opinión hay dos cosas que son especialmente criticables. Primero, que es un mentiroso patológico. No es un genio, es un tipo bastante tonto, pero si tu padre te da millones para echarte para adelante y compras cosas que otros hicieron que están bien, como Tesla, unos coches Tesla que no fundó él, y ya tuvimos aquí un largo vídeo sobre Elon Musk y sus mentiras, pues te va a ir bien, no es como Donald Trump, que es un inútil, pero que con el dinero de su padre y siendo un pillo se ha logrado mantener la imagen de que es un milmillonario, que no lo es. Pero sobre todo que es un fascista. Elon Musk se ha revelado como un fascista tecnológico que está utilizando su dinero para moldear a la sociedad. Es muy curioso cómo la gente sigue teniendo una visión un poco marxista de la realidad y mira la influencia enorme que tienen o el peligro que tienen los industriales, los de los automóviles y los del acero, que sí, obviamente tienen poder, pero en este momento el poder más fuerte está en los medios. Es más peligroso Rupert Murdoch que todos los... Es Rupert Murdoch, pues, pronunció mal. Rupert Murdoch es más peligroso que todos los señores que tienen fábricas de lo que se te dé la gana. Porque él fabrica la verdad, fabrica la verdad todos los días a través de su red de periódicos, canales de televisión y canales de radio. Y Elon Musk por sus 45 millones de dólares al mes para Donald Trump. Sabiendo quién es Donald Trump, me parece que lo convierten ya en uno de los tipos más despreciables que hay y desafortunadamente con un poder enorme. SpaceX, que no inventó él, donde él no ha escrito una línea de código ni ha resuelto una ecuación. Todo lo ha hecho con gente que compró. Y lo ha hecho con el dinero rompiendo cosas que si lo hicieras en un programa con dinero público, la gente como Elon Musk se te echaría encima. Si a ti te fallaran siete lanzamientos y fueras la NASA, tipos como Elon Musk pedirían tu cabeza, la cabeza de toda la gente de la NASA. Pero él puede reventar siete lanzamientos pagándolos con su dinero para finalmente tener algo que funcione. Y ahora mucho del transporte a la Estación Especial Internacional y del lanzamiento de satélites proviene de SpaceX, que es donde Elon Musk única y exclusivamente funge de dueño. Así que me parece un sujeto peligrosísimo y no es el único. Hay varias personas que del mundo de la tecnología, con miles de millones de dólares a su alcance, están tratando de girarnos hacia un fascismo peligroso y hacia un fascismo trumpista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!